¡Suscríbete! 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 la autoridad Se va en su secreto fuego asoma al ángel que lleva adentro tanto será amedrentado y está perdiéndolo en su interior Se volvió homicida canalizando el odio hacia una pared trató de hacerse daño volviéndose a sol sus alas no volver a volar me están intuciendo a creer que esa red de un problema soy yo no perdó el control ni a quien por cada volada se cayó de la vida de toda forma lo corran Cuando paso a la locura la sangre te golpea las hieles amargura las de expulsar con un ataque de histeria la viad contenida Cuando paso a la locura la sangre te golpea las hieles amargura los de expulsar con un ataque de histeria la viad contenida ¡Suscríbete al canal!